Siempre quiero más No vayas a dejarme así Vamos, acercamos Sin bajar estrellas de ir del cielo Ya no cierres más tus ojos Deja que tu piel entienda todo Sálvame con todo tu cuerpo Pásame de pies y manos Sálvame comienzan a provocar Sálvame con tanta locura Pásame con mi cintura Sálvame bailemos así de nuevo Esta balsa de fuego Sálvame con tanta locura ¿Para dónde vas? Puedes escapar de mí Vamos a perdernos Dentro del perfume de los pedazos Pero miradís mis ojos Deja que otras incendios Sálvame con todo tu cuerpo Pásame de pies y manos Pásame comienzan a provocar Sálvame con tanta locura Pásame con mi cintura Pásame con tanta locura Pásame con tanta locura Sálvame con toda tu cuerpo Sálvame con tanta locura Sálvame con tanta locura Sálvame con todo tu cuerpo, mis pies y manos, me salvo a provocar. Sálvame con tanta locura, con mi cintura, hay hermosas y de nuevo es la bolsa del fuego. Sálvame con tanta locura, con mi cintura, hay hermosas y de nuevo es la bolsa del fuego. Sálvame con tanta locura, con mi cintura, hay hermosas y de nuevo es la bolsa del fuego. Sálvame con tanta locura, con mi cintura, con mi cintura, hay hermosas y de nuevo es la bolsa del fuego.